Buenas tardes. El equipo supongo que es consciente de la dificultad de poder levantar la eliminatoria, pero me gustaría saber, ¿qué os planteáis como equipo? ¿Cuál es el principal objetivo que tenéis de cara al partido de mañana? El principal objetivo siempre tiene que ser clasificar. Vamos a ir para competir y vamos a ver cómo va. Según pregunta, Alejandro Segura, Radiomarca. Hola, Frenki, ¿qué tal? Alejandro Segura, en directo para el repartir yo de Radiomarca Barcelona. Ayer vimos al nuevo presidente, Joan Laporta, que fue a saludaros al vestuario. No sé qué hablo con vosotros, si hablasteis con él. ¿Cuáles fueron vuestras sensaciones con el nuevo presidente? Gracias. No, estamos contentos que ahora hay un presidente en el Barça. Yo creo que eso es muy importante para el club. Yo personalmente no le conozco muy bien porque no hable con él ya, pero voy a hablar con él seguro, creo, en el futuro. Y estamos contentos que tenemos un presidente ahora. Tor, para Anaís Martí, La Vanguardia. Buenos días, Frenki. Decías que no le conoces mucho al presidente Laporta. Quería preguntarte qué referencias han dado tus compañeros sobre él. Y si hablasteis del partido de mañana, si hablasteis de remontada con Laporta. Gracias. Hola, Frenki. ¿A qué punto es importante estar unidos mañana? ¿Para presentarse? Sí, sí, endavant, Albert, endavant. Ah, perdona. ¿Hasta qué punto es importante estar unidos mañana para presentarse? ¿Para competir en el campo de PSG? ¿Hasta qué punto es importante que el equipo sea más que nunca una pila? No te escuché muy bien, pero creo que preguntaste sobre el equipo y estamos unidos. No, estamos unidos siempre. Creo que últimamente estamos sacando buenos resultados. Estamos unidos como el equipo. Puedes ver eso en partidos contra Sevilla, por ejemplo. Y no estamos juntos y todo eso. Y como he dicho ya, vamos ahí para ganar y competir. Francés Latorre, TV3. Hola, Frenki. Buenos días. Yo te quería preguntar por otro compañero que también juega en el mediocampo, también muy joven, por la irrupción de Elias Molivas. Y estás sorprendido por lo que está demostrando en estos minutos que ha jugado en el primer equipo ya. No me sorprendo mucho porque yo veo a Elias en los entrenos también y puedes ver que tiene mucha calidad ya. Es muy joven, pero yo creo que cuando él sigue trabajando y mejorando, tiene un gran futuro aquí. David Figueira, TV3. A la Vista Española. Hola, Frenki. Buenos días. Mañana, además de competir e intentar clasificaros, ¿tenéis alguna intención o ganas de reivindicaros? ¿Creéis que se fue injusto con vosotros tras el partido de ida y el 1-4 de Paris Saint-Germain? Gracias. No sé si el 1-4 era justo, pero jugamos este partido mal, creo. Y vamos ahí para dar una buena imagen de Barcelona, para competir, como he dicho varias veces ya. Y no, eso es. Tor, para André Linares, ESP en Brasil. Bueno, Frenki, has dicho sobre competir, sobre buscar quizás una remontada. ¿Hasta qué punto es importante la ausencia de un jugador como Neymar en el adversario? Gracias. No, para mí Neymar es uno de los mejores jugadores del mundo. Entonces, cuando él no está disponible para jugar, para nosotros es mejor, más fácil. No sé cómo puedes decir, pero si Neymar no está en el equipo que juegas en contra, es más fácil. Farem las tres últimas preguntas. Alba Cabrera, Culemanía. Hola, Frenki. Quería comentarte sobre tu rendimiento esta temporada. Eres el jugador que más minutos has jugado con Koeman y también estás en el top 5 de goleadores. Te sorprende el rendimiento esta temporada y te sientes cansado o crees que estás en el mejor momento ahora mismo? Gracias. Me siento muy bien. Entrenamos bien y no tengo algunas molestias. Y eso es lo más importante. El año pasado también yo jugué muchos minutos y no estoy contento con eso y quiero seguir así. Bien, a Velasco, al de Adalbarza. Hola, Frenki. Diana Velasco, del programa Andrés del Barça. Yo quería preguntarte si ahora con el nuevo presidente el equipo se ve capaz no solo de remontar al PSG, sino también de luchar por la Liga y la Copa. Sí, claro. Estamos en la final de la Copa, entonces tenemos que ganar la Copa. Y en la Liga últimamente, desde el 2021, creo que estamos mejor, estamos luchando por el título y a ver qué va a pasar en la Liga. Y última pregunta, Jamie Easton, Vian Sports, Estados Unidos. ¿Cómo se puede hacer que llegue a ese campeón? ¿Verdad que llegue a ese campeón? ¿Verdad que llegue a ese campeón? ¿Cómo es posible? Creo que siempre debería creer. Se empieza con la creer. Así que creemos que podemos hacer un campeón contra ellos y tenemos que verlo mañana. Así que mañana veremos cómo se va, pero siempre creemos que llegue a ese campeón. ¿Verdad que llegue a ese campeón? ¿Verdad que llegue a ese campeón?